¡Veis! Si es que como en la sexta no se está en ningún sitio. Esto, vamos, es un fiestorro todos los días. Y como diría Matías, cada día le hemos... Porque hoy tenemos un montón de invitados. El tío de la vara, la blasa, el canchino y José Mota, que ya está en nuestro backstage. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? Bueno, en no comiendo voy sacando pa' los gastos. Ya sabes. Ay, qué guapo estás ahí, sentadico. Oye, supongo que te harás traído tus pelucas, ¿no? Porque ha llegado Dani Mateo y ha requisado todas las suyas. Ya, ya, ya sé que... Pero no entiendo esa roñosería que viene. O sea, es decir, ya me las he traído yo. Es decir, me podrías haber dejado alguna peluca. O sea, traerme yo aquí las pelucas y hacerme traer hasta bocata y demás me parece excesivo. Así estamos, en la sexta. Bueno. Sí, bueno, somos originales, por lo menos. Que no pasa nada, que no pasa nada, Patricia. Que estamos en directo y que ya está. Pero que no pasando nada, que sepas que ser eres. Bueno, te compensaré. Ya te lo he dicho antes. Ya, ya, ya. Iré a tu programa, no te preocupes. Vale, va. Bueno, pues no te muevas de ahí, que nos vamos. Dos minutitos a policía. Y ahora mismo volvemos. Hasta ahora. ¿Te puedes creer que estoy un poco nerviosa? Que hoy viene José Mota. Ya, es increíble. Es una pasada. Sí, sí, sí. Oye, por cierto, ¿qué tal ha ido vuestra reunión con él esta mañana? Sí, 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 sí. Sí, bien, sí. Muy bien, genial. Sí, sí. Perfecta. Dabuten. Dabuten, dabuten. Sin problema. Sí, sí, sí. ¿Sabes cuando notas que estás en sintonía con alguien nada más conocerle? Sí. Pues ha sido así, ha sido así. Conexión al instante. Feeling, feeling, feeling creo que lo llaman. Muchas gracias por venir, José. Si te parece, te llevo donde están los idiotas que escriben el programa, que están pensando un mogollón de cosas para ti. ¿Los idiotas son los guionistas? Sí, claro, están aquí. Ya, pero ¿tú no escribes? Sí, claro, y también pongo papel en la impresora. Anda, qué. ¿Qué pasa? ¿Habra? Chao. ¿Qué tal, chicos? Hola, José Mota, bienvenido. Gracias por venir. Porque el pana... El pana es tontería. Sé el que se va. Tranquilo, tranquilo, no te preocupes por nada. Te vamos a contar ahora mismo lo que hemos preparado para ti. Te va a encantar el programa, abogado. Abogado, te va a encantar el programa. Robert, Robert, me miro. Ya. Bueno, vamos con la explicación del programa, si te parece bien. ¿Qué iba a decir? ¿Vais a estar todo el rato haciendo el tonto con las voces? Me refiero, o sea, hay que decir, una cosa es en un sketch y otra es en una rueda de colegas. ¿No te gustan las voces? Abogado, ¿no te gustan las voces? Abogado. No es que no me gusten. O sea, me parecen cojonudas puestas en el sitio adecuado. En un sketch, pues tiene su porqué, pero... Completamente, completamente de acuerdo con yo. Pablo, Dios. Y eso es lo que trataremos en la nave del misterio. Es que prefieres que no te hagamos voces, José Mota. Disculpa un momentito, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro que sí, José Mota. Adelante. ¿Tú eres tonto? ¡Presenta, abogado! ¿Vas a estar todo el ratito en el programa haciendo las vocecitas? ¿No te gustan las voces? ¿Vas a estar dando por saco todo el ratito? Yo me estoy meando. Yo me estoy meando. ¿Eh? Por los... Hay que reescribir todo el programa, ¡sin voces! ¿Una agüita? Madre mía, madre mía. Qué falta correa. Se me iba a dormir el brazo dando correzos. Como me iban a tener hasta que se daban. No sé si me iban. Mira que sois cansinos, tú y tus amigotes. No, pues... A él le han encantado las voces. Lo que pasa es que José es más de risa de dentro, interna. Ya. Le ha encantado la idea. Mira, yo solo espero que no le hayáis importunado tanto como para que no venga después. Y ahora, si vamos a hablar con él ahora, en un ratico... Por primera vez en la historia, a lo mejor, de este programa, tenemos en plató al protagonista de la noticia televisiva del día. Porque esta mañana leíamos esto. Vamos a ir. Ahí está. José Mo Tarantino vuelve a Televisión Española para hacer el especial de fin de año. Qué guay. Pero hasta entonces, hoy José Mota está en la sexta. Y ha venido a hacer lo que hicisteis, que entre ya José Mota. ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad, por Dios! ¡Qué velocidad! ¡Madre mía! Oye, qué cómodo. Es mucho más cómodo este sillón in situ que vía televisión. Tiene pinta, tiene pinta regulera. Que se transmite una dureza que luego no corresponde. Luego no corresponde nada. Miki, muchas noches ha pasado ahí la noche. No me extraña. Miki se ha quedado ahí. Yo podría hacerme aquí un apartamento. Por supuesto. Pero claro, si aquí lo que suena son metros. Lo que sería, tiraría de lo que es manta, orinal debajo de lo que es el sofá, despertador, y mientras vosotros hacer el programa. Yo no os voy a molestar. Lo que necesiten. Nosotros hace menos de un mes, tiramos el decorado de un programa entero. Tienes todas las tablas por allí. Pero si eso es precioso, hombre. Compartir ahora mismo, como están las cosas de la vivienda, hay que aprovechar todo lo que pasa. A ti, ¿qué más te da que yo haga un apartamento aquí? No, no, no. De verdad que te... Piénsalo. Pero no te enfades si te estoy dejando. Pero no, si yo no me estoy enfadando. Si eres tú el que no contestas... Ya es verdad. Contesta ya y dime, sí, Mota. Mota, hazte el apartamento. Arráncale el corazón y cómetelo luego si quieres. Vamos a hacer lo que quieras con nosotros. Bueno, adelantanos un poco el especial de Nochevieja de este año, que va sobre Tarantino. Sí, sí, va sobre Tarantino, porque Pulp Fiction debe de estar en Nochevieja. No, nos ha parecido un escenario estupendo para desfilar en las mejores secuencias de la película una trama nuestra de lo que nos ha parecido el año, el año a nivel político, social. Habrá los momentos que todos recordamos. El momento donde entra Bruce Willis con Marcelus Wallace a la tienda y los cogen. No serán ellos dos, serán Zapatero y Rajoy en su lugar. Estará Samuel L. Jackson y Travolta versus nosotros mismos. Y bueno, que estamos muy, muy excitados. guionísticamente hablando. Oye, pues es una idea... No, no, es una idea estupenda. ¿Un recuerdo? Uno de nuestros mejores momentos fue precisamente una parada de Pulp Fiction. ¿Quieres verla? Claro. Mira. Cuéntame cosas de Telecinco. ¿Qué quieres saber? He oído que las entrevistas con delincuentes son legales allí, ¿no? Sí, son legales, pero no legales al 100%. O sea, no puedes entrar en una cárcel, sacar al delincuente y hacerle preguntas. Tienes que sacar a un preso famoso y tienes que hacerle pasar por caja. Esas son las exclusivas, ¿no? Sí, funciona así. Es legal invitarles a la noria. Es legal que los presentadores de la cadena le hagan la pelota. Y si eres Basile, es legal pagarle 350.000 euros. Pero escucha esto. Si eres Jordi González, es ilegal hacerle preguntas comprometidas. Y con eso el delincuente se hace de oro. ¡Joder, macho! Yo me voy a casa de Basile sin dudarlo. Ya te digo que me voy. Se te molaría. ¿Pero sabes lo más curioso de la prensa del corazón? ¿El qué? Las pequeñas diferencias. También ellos tienen las mismas mierdas que nosotros, pero con pequeñas diferencias. ¿Por ejemplo? ¿Tú sabes cómo llaman al pollo Kentucky? ¿No lo llaman pollo Kentucky? Qué co... Ni siquiera saben dónde está Kentucky. ¿Y cómo lo llaman? Pollo a la Pantoja. ¿Pollo a la Pantoja? ¿Y cómo llaman a Paquirrin? Paquirrin es Paquirrin, pero desde que sale con Chonis le llaman Kiko. ¿Kiko? ¿Y cómo llaman a Julián Muñoz? Basile por teléfono. Y el resto campeones por salvarle 350.000 euros a Telecinco. ¡Joder! Eres el único negro con manos blancas que conozco. Herencia belga. Esto es solo... Nada. Consejo. Consejo que no necesitas, lo sé, pero cuidar los detallicos. Porque nosotros cuando hicimos esto, lo vais a ver ahí, bueno, de hecho se dice en el sketch, Miki era el único negro con manos blancas del universo. ¿Os ha pasado? Quiero decir, vosotros hacéis sketches a niveles ya grandotes. ¿Habéis tenido alguna vez problemicas de estos? De estos pequeños detalles que te das cuenta vos. Bueno, no recuerdo tanto en televisión como sí en los productores, cuando hicimos el musical Santiago Segura y yo. Estaba en la escena con Dulcinea Juárez, que era Hula, la protagonista, y yo la tenía que enamorar y cantarle una canción de amor preciosa. Y no me había ocurrido nunca, ni siquiera en el estreno. El estreno vino Mel Brooks y en el Camerío se te pasan mil fantasmas por la cabeza y de ahí, Dios mío, de mi vida. Y si en una secuencia cantando, en una secuencia, en una escena cantando, se me olvida la letra. No, no pienses eso, tal. Bueno, no pasó en el estreno, afortunadamente, pero una noche, de repente, mirando al público, y me tocaba, estaba empezando la canción, y empezó a nevar en el teatro, a nevar, a nevar, a nevar, y se quedó todo el teatro en blanco y mi cabeza también. ¡No! Entonces ahí fue donde yo creé, inventé, el inglés inventado, que es tirar de lo que suena, porque como la gente no sabe, ¿eh? Yo estaba cantando en castellano y de repente me pongo a cantar en inglés y a bailar, pero improvisado. No, la gana insana puede atontarnos. Y entonces de repente todo en blanco y digo, I'm William Marble Freak. La gente dice, oye, qué cultura, qué bonito, y salí del paso. ¡Qué bonito! Salí del paso. La utilidad del inglés inventado es muchísima. De verdad, yo os lo aconsejo. No, lo practicamos. Porque incluso con los ingleses, os habéis enterado, ya lo han dicho. Que ni ellos saben inglés. No, 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 es que el inglés que hablan es inventado. Sí, ¿no? Es una cosa. Ellos están hablando públicamente cuando salen así en televisión o en tal, pero luego cuando se va la gente dicen, ponme una cerveza, venga, déjate tonterías. Es decir que... Oye, una pregunta personal. ¿Cuándo me vas a llevar a tu programa? Pero bueno, que sí, pero... Te llevaré a mi programa para que hagas un cameo. Cameo es un eufemismo precioso que se utiliza para esconder la realidad de ven por la filosa, ven por la cara a hacer un papel que ya... Ya... Ya aburré. Ya cobrarás. O sea, que ahora mismo tú estás... Tú ven, perdóname un momento, ven que ya... Que es un poco... Has venido a hacer un cameo a hacer lo que hiciste. Oye, que voy a encantar, que ya me ha... No, no, yo... En fin de año, ¿te comprometes? Que te he dicho antes ahí en el pasillo que sí, que te lo prometo. Que yo voy y que hago lo que me pidas. Que lo sabéis. Dais vuestro juramento de ser lo que hiciste. Damos nuestro juramento de ser lo que... Por supuesto. Oye, el mío. Hombre, claro que sí, puedes contar con nosotros cuando quieras. Oye, que sepas que Miki vino muy enfadado de tu programa porque se encontró con un segurata... Es verdad. ...un poquito pesado. Bueno, yo tengo que contar una cosa de Miki que a mí me parece un tío estupendo. Lo que pasa es que tiene un pronto muy enseguida. Sí, ¿verdad? Tiene un pronto muy enseguida que luego no es nadie. Pero, por ejemplo, al productor del programa lo colgó con una soga en el plato. Sí. Lo colgó, pero lo hizo a la buena fin. Sí, sí, sí. Porque le... Por lo visto le dio los guiones antes de empezar, se los dio... Le miró feo. Sí. Dices que me ha mirado feo. Sí. Que me ha mirado feo. Digo, tío, ¿y no te parece excesivo? Y dice, no, no, no. Es que lo hace... Y luego si ves cómo quedó el productor colgado, que de verdad, tiene... No, no. Mata muy bien. Sí, sí. Sí, mata bien, la verdad es que sí. Sí, sí, sí. Vamos a ver ahora. Y se lo cae muy bien el cadáver. Sí, sí, te lo pone, te lo pone. No, 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 de verdad. Pero vamos a ver por qué estaba tan enfadado. Buenas tardes. Hola. Le felicito por su trabajo. Gracias. Quédense que volvisteis primero. Muchas gracias. Amable. Es y todos los reyes. No sé lo que hiciste. Hay menudos pibones, ¿eh? En el programa. ¿Eh? ¿Le gusta? Chavala ahí preciosa, ¿eh? Pues sí. Son guapas todas. Se te ve ahí... A usted se le ve ahí... Sueltecillo. Como usted un premiao. Pues sí. ¿Eh? Mandaste el TP. Que sí. A nosotros, los mortales, no... Que le he dicho a usted nada más, ¿eh? Que usted un salido. Pero con buen fin de la buena palabra. No me lo vuelves a decir, ¿eh? No me lo vuelves a decir. No pasa nada. Que te cojo la gorra y te la aviento. Quiero hacer el favor de la gorra que está mirando a todo el mundo. Llámase, Guila. No me extraño. Es que no me extraño. No me extraño que es un padre. Matar al productor y vamos. Es un santo. No, no, no. Es un santo, ya te digo. Yo estoy pensando que vuelva. Oye, ¿sabes que también nosotros hacemos, al igual que en tu programa, parodias de videoclips? No es lo mismo, ¿eh? O sea, José sabe cantar y vosotras en tonaí, vamos, que da gusto eso. O sea, ¿apetece mataros? Minucias. Bueno, minucias. Oye, ¿cómo se te ocurrió pensar en la blasa para imitar a una de las mujeres más sexys del mundo como Beyoncé? Bueno, por el parecido físico entre ambas. ¿Ves? Es que siempre intento buscar otra cosa. Debajo de las hallas negras de blasa se esconde todo un mundo de posibilidades que hay que explorar. Es que tú la ves y dices, esta mujer desnuda tiene que estar muy bien. Tiene que mejorar. Y piensas bien. Ey, nos pasan todas cuando nos desnudamos, de verdad. Sí. Vamos a recordarlo. Todas las solteras, todas las solteras, todas las solteras, todas las solteras, todas las solteras. No quieras probar tú ni catar, sin pasar por la vicaría. Porque la coyunda, muchacho, no abunda, no te andes con tonterías. Y hasta mi marido anduvo perdido porque no estuvo atento. Yo pillé el garrote, le di en el cogote y lo puse contento. No te pienses que este cuerpo lo vas a gozar. Que si quieres carne magra tienes que firmar. No te creas que soy fácil de domar. Si la tu cuenta corriente no es de calidad. No, 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 no.